El restaurante Marazul nace en el año de 1998, fue una idea de familia, es una integración que nosotros logramos con mi esposa y también aparte de eso ha formado el apoyo muy grande de Guillermo, de Octavio, de Danilo, el grupo que tenemos nosotros en el restaurante obviamente sin descartar y sin desconocer la gran labor que nos ha brindado desde hace muchos años Marcos Isinar, nuestro chef y Gustavo Suárez que también ha sido, desde que iniciamos el restaurante, Gustavito está con nosotros trabajando Excelente, la cocina, los platos, metámonos un poquito en la carta de Marazul, ¿qué se encuentra aquí? Bueno, acá nosotros podemos ofrecer variedad en comida de mar de todo lo que nos da nuestra patria colombiana, ¿cierto? Aparte de eso también trabajamos con productos importados, pero el fuerte nuestro tenemos las langostas, tenemos los langostinos traídos de la guajira la langosta también es de la guajira que es nuestra riqueza que tenemos nosotros, los camarones, pero también aparte de eso podemos ofrecer la paella valenciana, la paella marinera, el salmón, la trucha, la sierra, el mero, el pargo rojo es una variedad muy rica, como ustedes pueden ver, por ejemplo, estas son las muelas de cangrejo Estos platos me parecen muy excelentes, pero no solamente excelentes por lo que tienen dentro de ellos sino por la manera como llegan a la mesa Sí, la presentación me gusta mucho Veo fuego ahí todo el tiempo, lo que hace que el plato siempre esté caliente Es correcto, le permite que el cliente a todo momento esté degustando su comida sin que pierda su temperatura Esto que vemos acá son unos langostinos Bueno, empecemos por eso, son langostinos Estos son langostinos ángeles al caballo Ángeles al caballo A ver, estos langostinos van rodeados con tocineta y van cubiertos con una salsa bechamel ¿Puede levantar uno? ¿Quieres un parmazar? Vamos a... ¿Levantemos un poquito uno para que se vea bien? Claro que sí, para que... Ahí está el queso Aquí está cubierto con queso Sí Y la tocineta Acá está, ahí se ve la tocineta Sí Es totalmente delicioso, espectacular ¿Me regaliste el nombre? Ángeles al caballo Acá tengo del lado mío unos camarones Son camarones criollos También producidos en nuestros mares colombianos Esos camarones están preparados en una salsa que se llama salsa menier Que va a base de jugo de limón Un poquito de aceite de oliva Y un poquito de mostaza Que bueno Lleva por encimita un poquito de perejil Y también pues podemos verlo que son totalmente... Los camarones que tenemos acá preparados son unos camarones en salsa menier La salsa menier es a base de jugo de limón Un poquito de mostaza Y aceite de oliva Es una salsa un poquito ácida Es muy fácil de preparar Y muy deliciosa Y también se le agregan unas alcaparras Alcaparras rellenas Aceitunas Perdón, aceitunas Aceitunas Me hizo corregir, perdón Aceitunas 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 rellenas Sí, a veces de pronto se confundió un poquito ahí Son verdes Sí Vaya que las alcaparras son un poquito arrugadas Sí, sí Y por último tenemos las muelas de cangrejo Bueno, las muelas de cangrejo También fueron preparadas en salsa menier Con jugo de limón Son de la guajira Estas muelas están preparadas en salsa al ajillo El ajo pues muy sencillo, ¿no? Preparar salsa de ajo con aceite Aceite de oliva También le agregamos unas aceitunas Y son sencillamente son extraordinarias Aquí las piden mucho La gente valora mucho las muelas de cangrejo Don José Domingo Vi salir dos platos a dos mesas Me podrían dar un poquito de los otros platos que se veían hermosos Bueno, el que viste salir de las brochetas con langostinos Es el especial marazul Es una especialidad de la carne ¿Cómo se prepara ese plato? ¿Y qué tiene? Ese plato lleva una conjugación de varios productos Los pinchos van langostinos con verdurita Asaditos a la plancha Lleva la langosta al atermidor Se acompaña también con jaivas gratinadas Filete de róbalo o filete de mero Asadito a la plancha Sus buenos patacones Sus ricos patacones Y una porcioncita de arroz que no debe faltar Pero se ve Extraordinario Excelente Está invitado para que se coma un especial marazul Es muy delicioso Con esto por hoy es suficiente Yo creo que le va a quedar espacio para el especial No lo creo Pero la próxima vez con toda seguridad que lo acepto Con mucho gusto Y el otro El otro es el salmón isleño Es un filete de salmón asadito a la plancha Y va y se cubre con langostinos Palmitos de mar En salsa menier La salsa menier ya lo dijimos Es una salsa que lleva un poquito de jugo de limón Un poquito de mostaza Un poquito de aceite de oliva Y las aceitunas que no deben faltar en la comida Vea Una comida deliciosa Un sitio Para recomendarle a cualquiera Que quiera venir a Bucaramanga Comer buena comida de mar Claro que sí